¿Qué tal amigos y amigas? Estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el Mundo. Nos encontramos en las instalaciones del Centro de Convenciones de Cancún, en la zona hotelera de este bello destino turístico, donde en unos momentos va a ser el corte de listón, donde se va a llevar a cabo este bazar con causa a favor de tres fundaciones. AMAC, Niños con Cáncer, Teletón del Centro de Rehabilitación de Inclusión Infantil Teletón y de BIFAC, celebrando el bienestar y la vida. Hace unos momentos ya dieron algunas palabras y algunos testimonios del beneficio y del apoyo que hacen estas tres grandes asociaciones. Así que los invitamos a toda la gente de Cancún a venir a hacer sus compras. ...donde pues va a dar inicio este bazar, donde más de 90 mujeres o emprendedoras instalaron sus mesas con sus productos, pues para venir a comprar y ayudar a estas tres asociaciones. Hace unos momentos cada una de las asociaciones que serán beneficiadas, que estarán beneficiadas, dieron su testimonio de cuál es la ayuda que realizan con la sociedad. El primero, uno, Félix, que bueno, desde los dos años recibe atención médica en el CRIC y hoy es un niño pues bastante... Ahí tenemos a Félix y bueno, con autoridades municipales que estuvieron en este momento y también la Fundación BIFAC, es una asociación de... ...vemos aquí a la presidenta de Fundación de... Nos acaba... No, no, no. Acabamos de ver tres grandes... ¿Cómo diré? La situación de los tres niños. Así es. De tocar la campana. Plárticanos eso. Testimonio. Pues no, ¿qué te puedo decir? Fue muy emocionante. Estamos felices de estar ahora en este evento, las tres fundaciones juntas. Vimos el testimonio de la mamá de BIFAC, perdón, el niño de Teletón, que es apoyado con su rehabilitación. Y pues nuestro toque de campana de nuestros tres niños de AMANC, que hoy se libran de la batalla. Entonces estamos felices, felices de tenerlos acá. La invitación a que vengan y compren con motivo por una causa. Por favor, estamos hoy desde la... ...horario, por favor no dejen de venir. Acuérdense que van a hacer sus compritas navideñas, pero van a ayudar a unas grandes causas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer un recorrido por las instalaciones. Los invitamos a que venga este martes y miércoles. Venga a hacer sus compras navideñas. Y esto pues está siendo organizado por Lady Multitas. Por Lady Multitas, una organización que aglutina a mujeres. Bueno, aquí vemos ya el bazar, ¿no? Hombre, esa es una locura. Encontrará todo tipo de productos, joyería, cremas de belleza, productos de comida. Que nos hable aquí. Vamos a visitar este módulo, que nos platique en qué consiste este stand. Es, vendemos mole poblano y salsas artesanales. Son cinco sabores diferentes. El mole poblano es una receta de mi bisabuela. Tiene en mi familia más de cinco generaciones. ¿Qué ventaja tiene? No tiene gluten, no tiene grasa, no tiene manteca de cerdo. Entonces, realmente no te da grurasa. Así es lo que por lo general genera el mole. De hecho, el que abras está así, sin nada, nada de grasa. Y tenemos cinco sabores de salsas diferentes. También todas sin conservadores. Están envasadas al vacío. Totalmente naturales. Y, pues, alimenticio, nutritivo. Es correcto. De hecho, por ejemplo, jalapeño cacahuate es una salsa para niños. Es una salsa que no pica nada. No es el no pica mexicano. Es no pica, de verdad, no pica nada. Este es ideal como para el sándwich, así para niños chiquitos. Tenemos una con mango, piña y canela. Una con flor de jamaica natural, con cúrcuma y jengibre. La clásica macha. Y una que es caribbean churri, que es una salsa mexicana con textura de chimichurri. Haznos la invitación a nuestra audiencia de Cancún Channel a que venga. Y, además, el beneficio o la aportación que van a hacer ustedes como comerciantes, que el 50% va para estas tres asociaciones. Es correcto. Bueno, los invitamos aquí al centro de convenciones. Somos muchas marcas que estamos muy contentos de estar aquí y de apoyar, obviamente, a estas fundaciones. Pues, vengan. La verdad es que está bien padre. El ambiente es bien bonito. Todos somos amigos. Entonces, está increíble. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues, amigos, vamos a hacer el recorrido aquí con mi camarógrafa. Acompáñame. Gaby Tinal, que está conmigo. Pues, vemos muchas. Vea, este stand de joyería, de artesanía. Pues, fin artesanal. Vean qué bonitos collares. Vamos. Esos están en 180. Está bien. Es una técnica del centro de la república. Es del estilo huichol y lo enseñé aquí a los artesanos de la zona maya. Hola, Mara. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿qué te parece este bazar, este tipo de artículos y además que va con una causa? Mira, feliz. Aquí, por ejemplo, estamos viendo estas realmente artesanías y obras de arte. Están aquí en Lady Multitask en el Cancún Center y el objetivo es, además, que Lady Multitask, Mariana, dentro de lo recaudado en las mesas de los stands, van a donar a tres fundaciones. Bueno, son dos asociaciones y una fundación, a CRIP, a MANC y a BIFAC. Y bueno, pues vengan, hay cosas padrísimas, hay de todo, todo lo que se puedan imaginar. Solamente son dos días, el día de hoy y el de mañana. Y pueden saber y estar seguras que parte del recaudado, bueno, pues se va a obras de beneficiencia. Y tienen cosas padrísimas, así que hoy es la oportunidad de venir a Lady Multitask. ¿Vas a comprar algo? Claro que voy a comprar algo. Esto, entre unos avientes y una. Estos están bellísimos. Sí, me encantan. A ver aquí, Gaby, a nuestro camarógrafo. Que diga la gente en cual no está nerviosa. ¿Qué quieres? ¿Esto te gusta? ¿Te gusta una de estas? ¿Cuál te gusta? Pues así es, amigos y amigas, vengan aquí al centro de convenciones, donde realmente va a comprar la presidenta municipal una, este, a favor de, de esta niña que hace unos momentos acaba de tocar la campana, pues debido a que ya salió de su tratamiento de cáncer. Realmente felices. Gaby, de este lado. Pues ahí está, ahí está este momento. Acaba de comprar un, una pulserita, una pulserita. Bueno, venga, porque hay muchas cosas hermosas que puede ser momento de un regalo y además, pues tiene un motivo. Un motivo, un motivo. Vamos a hablar con Mariana González, que es la encargada. Nos permite su momento en vivo para Kakú Channel. ¿Cómo ha sido esta organización? Muchas, muchas noches sin dormir, pero hoy por fin ya se hizo el corte del listón. Platícanos en qué consiste el bazar. Pues sí, por fin ya muy emocionados que se dio la inauguración a este gran evento. Pues miren, el bazar, como pueden ver, somos más de 90 marcas, pues mujeres emprendedoras, este, que estamos, como quien dice, aquí, de estos, hoy, hasta las, en el centro de convenciones, son hoteleras, hasta, hoy, hasta las 8 de la noche, mañana de 10 a 8. Y bueno, lo que queremos es, pues, impulsar la economía, es abierto a todo el público, pueden venir hombres, pueden venir toda la familia, tenemos un espacio para niños, también que se los pueden cuidar. Entonces, pues bueno, yo estoy, la verdad, feliz, feliz y estoy esperando a todo Cancún que esté aquí con nosotros. Muy bien, gracias Mariana. Iba a decir que vengan los hombres, los papás que traen el dinero, ahorita con motivo también de, de que ya se están entregando los aguinaldos, regale, compre bien y regale con, con causa, venga a comprar un mosequeo. Vamos a, a, a concluir, vamos a, a terminar este recorrido porque realmente hay cosas bellas, bellas y además comprar un pequeño detalle, pues es para ayudar a estas tres fundaciones. Vamos a hablar con algunas de las fundaciones, otras de las presidentas, ya hablamos con Paulina, que es de AMAG, niños con cáncer, vamos a hablar con BIFAC. Mientras, pues bueno, la presidenta municipal y autoridades están aquí viendo todos estos artículos, estos productos. Gaby, vamos a hablar para acá. Hola. Pues aquí hay, este stand de, de ropa. Venga, venga, compre y coopere, coopere con, con estas tres asociaciones. Vemos aquí, este stand tan bello. Hola, ¿nos puedes platicar en qué consiste? Claro que sí, somos una empresa, eh, que nos dedicamos a poner, mesas de tipi, este, de picnic, tipis para niños, todo para tus eventos, ya sea fiestas, spa, para adultos, para niños en la playa, pedidas de, de novios, cenita romántica. ¿Cómo ha cambiado el concepto de realizar estas fiestas luego con la pandemia, no? O sea, ha ido variando y esto últimamente en las redes sociales es la locura, es algo maravilloso. Sí, así es. Esto como que fue un boom a partir de hace año y medio en el que la gente ya contrataba cosas para sus casas y, bueno, pues, trajimos este concepto a Cancún que, pues, tratamos de que esté muy completo y a la gente le ha gustado bastante. Muy bien, muchas gracias. Pues, que vengan, ¿no? Que vengan aquí a adquirir, a rentar. Gracias. Estamos localizando a una de las tres asociaciones, nos falta Bifac, pero bueno, mientras la localizamos por aquí durante este recorrido, pues, vemos ropa también. Hola. Sí, acá estamos con Verde Mar Boutique. Estamos en redes sociales como Verde Mar Boutique. Tenemos resort wear, beach wear, tenemos swing wear. Acá les puedo enseñar un poquito más para que vean todo de excelente calidad. Hacemos unidades limitadas y son trajes de baño colombianos y la marca es nacida en Cancún. Excelente. Para que nos sigan en redes sociales. Pues, la invitación a nuestra audiencia para que vengan y compren, además, porque tiene un motivo con Cancún. Claro que sí. Vengan a Lady Market con sentido. Aquí estamos todas reunidas para apoyar tres fundaciones muy importantes en Cancún. El Bifac, el Amang y Quintana Roo, para que entre todas nos vamos hacia arriba y hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues, mucho éxito, amigas, amigos. Son dos días. Es hoy martes, hoy martes 30, último día de diciembre y mañana miércoles primero, perdón, hoy estamos a 30 de noviembre, último día de noviembre y mañana primero de diciembre, inicio de diciembre. Y, pues, vengan aquí para comprar regalitos para ahora el intercambio de regalos. Hay cremas. No, 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 todo eso es una belleza. Gaby, ¿qué te parece? Increíble, se ve muy hermoso el lugar y está lleno de cosas muy interesantes. Más que nada hay sombreros, desde cremas, ropas, zapatos y todo aquello que necesite un buen bazar. Así es, amigos y amigas, pues, vengan, regalen, regalen un regalito y además, pues, lo que usted va a comprar, el 50% va a favor de estas tres asociaciones. La fundación AMAC, que atiende niños con cáncer. Hace unos momentos, tres niños tocaron la campana que terminaron su tratamiento de cáncer para el sistema CRIQ, donde también Félix, bueno, ha recuperado mucho su habla y ofreció una canción muy bonita. Y además, en Bifac, una joven madre de 26 años, que dice su testimonio fue, pues, bastante conmovedor. Nació su tercer niño y dice que se le caía el mundo, pero toda la atención que le dio esta asociación fue maravillosa, atención psicológica, médica. Y hoy sus niños estudian y ella trabaja y tiene una vida bastante prometedora. Entonces, pues, está muy feliz. Y este bazar, el octavo bazar que organiza Ladies Mutitas, pues, hoy están aquí con esta causa para apoyar a tres asociaciones. Así que venga, venga hoy. Apenas está iniciando el bazar este día y hoy acaba a las 8 de la noche, mañana, 1 de diciembre. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche tiene la oportunidad de venir a elegir, de comprar. A ver, este aquí, mira, estamos viendo algo. Hola, ¿qué tal? Platícanos en qué consiste tú, Stan. Hola, pues, miren, tenemos cosas que son de sedas, traídas de la India. Igual tenemos vestidos de noche, tenemos salidas de deshiladas, de mantas, de algodón, que son hechas por nosotros. Son vestidos, son faldas, son tops. Y a eso es lo que se dedica Marvik. Oye, platícanos los presos, ¿cómo están la gente? Pues, ahora con el motivo de reactivar la economía también, ¿cómo van? Pues, mira, tenemos cosas desde 350 hasta 500 pesos y 650 pesos. ¿Qué son los vestidos como de noche? Son los vestidos de noche, los vestidos un poco más como largos, igual, que son para la playa o alguna ocasión como un domingo familiar y así. Sí, muy bien, excelente. Pues, muchas gracias. Amigos, el llamado para que vengan. Sí, claro, vengan aquí al centro de convenciones. Estamos muchas expositoras, que realmente vale la pena. Y espero que los podamos ver por acá. Claro que sí, muchas gracias. Pues, vamos a continuar a dar nuestro último recorrido para invitarlos a que vengan. Vamos a ver aquí unos productos. Bueno, aquí hay playeras. Vengan, vengan aquí a comprar, llévense un regalo y además, pues, van a ayudar con casa. Vamos allá a este stand de bebés, que nos platiquen en qué consiste. A ver, vamos a dar aquí. Juguetes didácticos, láminas de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en vivo desde Cancún Channel, que nos platiquen en qué consiste tu stand. Traes un bebé y ahora sé que se utiliza. Es la mamá de moda, sí, ya, ¿no? Pues, más que de moda, el porto ergonómico es algo que nosotros deseamos que practiquen para que puedan estar en contacto, vínculo, para que respeten la postura de sus bebés, pero también la de ellas. Tenemos manos libres, nos sentimos autosuficientes, podemos regresar a nuestra vida de una manera más natural. La verdad es que esto es una herramienta que ayuda mucho a las mamás, también ayuda a establecer la lactancia de una mejor manera. Y cualquier duda que tengan, nosotros estamos aquí, Pulares y Más es nuestro stand. Tenemos todo, deporte ergonómico, maternidad, masaje infantil, sueño infantil, lactancia. También puedo apoyar a mamás con bebitos prematuros. Y cualquier cuestión, duda que tengan, aquí estamos nosotros para apoyarles. Pueden ver que también tenemos mucho para Santa y los Reyes. Aquí, juguetes didácticos que estimulan la creatividad y el cerebro de nuestros pequeños. Así que, no pueden perdérselo. Estamos aquí en el Lady Market con sentido, apoyando a todas las fundaciones y los estamos esperando. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, que sea un éxito estos dos días, amigos. Así que vengan, encontrarán de todo, aprovechen. Y además, bueno, que va a apoyar tres asociaciones. Bueno, aquí vemos este de bebé. Platícanos de qué consisten tú, están. Estamos en vivo para Cancún Channel. Hola, hola. Bueno, nosotros somos Meow Baby Closes y hacemos ropa para bebé hecho a mano. Por ejemplo, tenemos vestiditos, tenemos loomer y, pues, muchas cosas bonitas para ustedes. Vengan, los esperamos. Muy bien, gracias. Ahí está el llamado para todos. Vengan, aprovechen, compren. Y además, lo importante es que va a ser con causa ayudar a tres fundaciones. Amigas, así nos despedimos desde la sede del Centro de Convenciones de Cancún, aquí en el Caribe Mexicano. Este bazar, con causa, con sentido. Y vemos aquí cremas también de belleza. Dispositivos galvánicos de Newskin. Estamos presentes con todos los productos que son de tecnología avanzada. Dispositivos galvánicos y todo lo que son complementos también corporales y energéticos. Muy bien, pues, ahí está. Esas están, amigas. Hay de todo. Vengan, hay artículos de belleza, cremas, zapatos, vestidos. Entonces, vengan, vengan, vengan. Y la verdad, además, lo importante es el motivo. El 50% de lo que se recaude en ventas va a ser destinado a estas fundaciones. Bueno, vemos aquí el pabellón de artesanos de estos ositos. La verdad que, bueno, nos sorprendió un poquito el precio, pero tiene un sentido. Son artistas que también donaron su mano de obra para pintar estos ositos. Están hermosos. Así que si tiene la posibilidad, pues, venga también a adquirir uno a favor de estas tres asociaciones. Como ve, pues, bueno, ya nos inunda el espíritu navideño. Ya con estas fechas de sembrina, como vemos aquí estas hermosas coronas para que luzca su casa. Y además, como le digo, tiene un motivo con causa, apoyar a tres asociaciones. Ya que, pues, durante la pandemia fue una situación difícil. No se podía recaudar. Pero hoy con todas las medidas de sanidad, todos traen su cubrebocas. El uso de gel, pues, se está llevando a cabo. Este bazar, saludando aquí también, pues, a los productos que se venden. Y hay de todo. Así que venga y aproveche, aproveche este bazar. Pues, Gaby. Bueno, pues, amigos, está muy interesante este lugar. Los invitamos a que vengan. Una muy buena causa para tres fundaciones. Y la verdad es que, como mencionamos antes, hay de todo en este lugar. De verdad, de todo. Desde para la salud, el bienestar. Para las fechas que se acercan ya próximamente. Es una ropa interesante. Y recuerden que es una buena causa. Así es, amigos. Pues, bueno, aquí llegamos. Vamos a la cuenta. Que suman para apoyarnos. Y, pues, muy contentos también porque hay muchísimas mujeres emprendedoras que tienen un foro para vender todas las cosas maravillosas que hacen. Y también, de esta manera, apoyarnos a nosotros, a Crete Quintana Roo, pero también a Bifac y a Mank. Y, pues, muy, muy contentos de estar inaugurando este... Gracias. Así que... Amigos, vengan, compren. Para... El porciento va destinado a estas tres asociaciones. Con todo esto... Hoy, martes, 30 de noviembre, termina a las 8 de la noche. Mañana, miércoles, primero de diciembre, de 10 a 8 de la noche. No se lo pierda. Venga a echar un ojito... A todas estas productos... Ayude a la reactivación económica. Traiga su cubrebocas y su gel. Bueno, aquí también le ponen... Estamos en el centro... ...de convenciones de Cancún desde el Caribe Mexicano. Cuando nos despedimos con esas imágenes de todos estos... ...esas tres asociaciones. No, 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 no.